Hola, mi nombre es Miguel Ángel Huerta Ramírez y ahorita estoy en una laguna en medio de un bosque. Si ven, aquí están pues árboles, algunos pequeños y otros grandes. Si escuchan, hay muchos sonidos de pájaros y también si ven a su alrededor podrán ver colibris. Hay que tener cuidado con sus mascotas porque a veces en las noches bajan los coyotes. Entonces aquí en la laguna a veces puedes ver peces y ese tipo de animales del agua como un pez, un pato y así. A veces vienen también las personas a que sus perros pueden estar aquí. Como les dije antes, los coyotes venían. También aquí tenemos muchas piedras que normalmente todas son lisas, también son muy bonitas. Hay algunas rosas que son las que más me gustan y las azules. También si pueden ver el agua está muy clarita, entonces eso también me gusta a mí. También a veces puedes ver muchos colibrís. Por ejemplo, aquí si ves a tu alrededor puedes ver algunos, no sé si veo. Ahí hay uno, bueno, entonces también lo que me puso muy atento es esta piedra que tiene como un círculo acá y una mancha, no sé qué sea. También aquí puedes encontrar arañas y abejas como lo ven ahí. Entonces, aquí también hay muchas plantas, es el lugar donde más me gusta y la planta que más me gusta es esta. Aquí también pueden haber arañas fuertes como la lluvia negra. Entonces, también me llamó curiosidad que hayan muchos como pueblos de piedra porque son como pirámides de piedra, o sea, un cuadro y luego una roca encima. No sé si hay algo natural, pero me gusta mucho. También si van un poco más para aquí, que no cuesta. Podrán ver, si se acercan más, hay renacuajos. Todavía no se logran ver por la cámara, pero yo sí los veo. Entonces, el lago es para mí, este, muy grande. Entonces, me llama mucho la atención cómo es que los animales o el primer animal, no sé cuál fue, pudieron ser las bacterias o ese tipo de animales. Entonces, también me gusta mucho, o sea, cuando te pones aquí, sientes como que el agua te llega, aunque esté como a muchos metros. Entonces, pues aquí me despido, y el lugar que estoy es en San Diego, en La Joya. Adiós. Gracias. También algo que les quería platicar, que se me olvidó, era que como en esta zona hay mucha agua, si tocan el pasto, es muy mojado. Entonces, los caracoles vienen aquí, si se dan cuenta, aquí hay una gran familia de caracoles. Si se pueden acercar. Estos que ven acá son caracoles, si los ven más abajito, verán algo pegajoso, que es la piel del caracol. Bueno, entonces, lo también que quería platicarles. Entonces, me gustan mucho estas cosas. Entonces, pues, aquí también se montan los caracoles a veces. Aunque no sea tan común, pues se pueden montar aquí. Adiós. Adiós.